Este amor apasionado anda todo alborotado por volver Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver Quiero volver, volver, volver Quiero volver, contigo quiero volver Quiero volver, quisiera, quisiera morir a tu lado Y el día que me toque no te arrepentiré Doña Cristiana Doña Cristiana Yo soy Chanda Llego Michel Encuentro Quiero, 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 quiero Quiero, 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 quiero Contigo quiero volver Cuando despierto a tu lado y te veo dándome besitos Vaya como me siento rico Quiero volver, contigo quiero volver Quiero volver por muchas razones queridas Quiero volver, quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver